En el corazón, con una ilusión, en el corazón, en el corazón, en el corazón, mi vida es una vida, 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 amor, mi emoción, si me haces así, ya no pagarás, tú no tienes mejor. Perdóname Perdóname En tu compasión Lista es mi vida Amor me arroso Me haces sufrir Y amor pagarás Si no tienes Perdóname Perdóname